Buen tiro Buen tiro Tomen el objetivo Lanzo abdesiva Amenaza eliminada Va abdesiva Bandera enemiga obtenida ¡Desvisa! ¡Arriba! Dron cazador a la espera Tenemos ventaja Hemos tomado la bandera enemiga Dron cazador desplegado Renámpago a la espera El enemigo tiene nuestra bandera Han soltado la bandera Recuperamos nuestra bandera Nuestro lámpago ha guiado en camino Muy bien, una baja Lanzo abdesiva Recargo Movimiento VTOL a la espera de órdenes Va abdesiva Le di Bandera enemiga obtenida Le di Entró un cazador a la espera Muy bien, prepárense para la siguiente ronda Tomar la bandera Tomar la bandera Aseguren los objetivos Fuente VTOL, aliado en camino Estamos en cima ¡Están listos para recibir órdenes! ¡Todo bien, blanco, destino de dos! ¡Vos bajas confirmadas! ¡Buen disparo! ¡Vos bajas confirmadas! ¡Buen disparo! ¡Ataque con éxito! ¡Impactos! ¡Reataque inmediato aprobado! ¡Leres bajas! ¡Volcan 1-1 sobre su cuerpo! Relámpago aliado en camino Tron cazador desplegado ¡Deprisa! ¡Volcan 1-2 sobre su cuerpo! ¡Volcan 2-1 sobre su cuerpo! ¡Lo tenemos que perder! ¡Los enemigos! ¡Hemos tomado la bandera enemiga! VTOL a la espera de órdenes Bandera enemiga conseguida VYOL aliado en camino M611 llega por el... ...tambienta aliado en camino Todo bien, blancos destruidos Bajas múltiples Tenemos una bandera en... Impacto en el blanco, espere valutación Bajas múltiples Un cazador a la espera Nemesis 1-1 sale por el sur, gracias por todo M1 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 ¡Gracias!